Bueno, esa serenata en los 15 años de Joe Alivete, parte de tu abuelito, con muchísimo amor. Este homenaje con el Mareche Jovenil, primera clase. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dejaste atrás tantas cosas, tus sueños y tu niñez Pero esperabas ansiosa, nunca querías crecer Y vamos con el show de marido y las caminas arriba Cha, 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 pa' 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 Al mirar tus lindas, al mirar tus lindas Yo me digo Ay, Chabela Chabela no está cumpliendo años Vamos con la segunda oportunidad Ay, Chalida Yulanibe Eso, las palmas Cha, 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 pa' pa' la minta, pa' la minta Al saber que no te quieres, a mi lado que me desprecias Todos dicen... ¡Ay, Jolive! ¡Vamos! ¡Jolive, Jolive, Jolive! ¡Es el nombre! Bueno, Jolive, mucha atención, te vas a poner los siguientes pasos. Vas a bailar con nosotros. Te vas a hacer aquí primero, te lo vas a aprender, te vas a bailar... Y todos con las palmitas. ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Un, dos, tres, Marichi! ¡Un, dos, tres, Marichi! No vas a bailar sola no vas a escoger a 4 mujeres que te acompañen a bailar Una, dos, tres, nos falta una, cuatro, muy bien, cada una, cada una va a escoger al mariachi que quiera, lo va a agarrar de la cintura, elijan a su mariachi, ya, cadera, elijan a su mariachi, ya, cadera, señores, aquí hay varias opciones, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y a cada una, dos, tres, nos falta una, tres, nos falta una, tres, nos falta una, dos, tres, nos falta una, dos, tres, nos falta una, dos, tres, son limita. Yo soy su carpintero, soy su carpintero, con un aplauso para ellas, vas a la frente de su mariachi, vas a la frente de su mariachi, me llamo en mi cajón, se pone la manita en la cintura, en la tuya en la rica, y moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, si, si, si! Y los que quieren a Yolibeth, una Christians... 1, 2, 3. PASOS. Que huele de hero. Que huele helado. Que huele bajado. Que huele puwabuhuha puwabuhuha. Que huele de hero. Que huele helado. Que huele bajado. Que huele puwabuhuha puwabuhuha. Y en mis 올ías El mewho tu sueño El me zurück Y en mis días y noches y me derrime el ex que voy Y en mis sueños me contempo Y te digo ¡Uy! Eso sí, no Y todos decimos Que se escuche bien fuerte ¡Ay! Un aplauso para ella, muchísimas gracias Y para Jolbet, para que no nos olvide Para que no olvide esta serenata, su obsequio Un aplauso muy bonito Pero solo ella quiere otra, nadie más ¡Otra! 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 Jolbet quiere cantar Un aplauso para ella ¿Qué canción te gustaría cantar? ¿Dónde es? ¿Bien? 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 ¿A una ranchera? ¿Me gustas mucho? Ándale, me gustas mucho Ándale Tenemos de Franci Si se fue, se fue El adiós Murió el amor Murió el amor Murió el amor de Paula Jara Murió el amor Un aplauso para ella Vamos para la banca de los pelados Yo estoy Y yo estoy He decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón Me apocalipsis Mi apocalipsis fue tu amor Mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo Mi peor pecado Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi amor He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Te murió el amor Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Y ya yo he recibido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Me hicieron y volvió por mi culpa Y ya yo he recibido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Murió el amor Murió el amor Muchísimas gracias a todos, así nos despedimos Deseándote un feliz cumpleaños